Una sola persona puede ganar un partido, pero no un campeonato. En las cooperativas, como en el baloncesto, el éxito se consigue con la participación, apoyo e implicación de cada persona que suma al equipo. La participación del socio de la cooperativa es un valor necesario y diferencial del modelo cooperativo, más en una sociedad tecnológica y de deshumanización de las empresas. En COINFER Cooperativa de Ferreters tenemos diversas propuestas. Una jornada anual de convivencia de las familias de la ferretería, la participación de los socios en las comisiones comerciales e informáticas, la participación del socio en el proyecto FER Cooperativa para conocer el funcionamiento del Consejo Rector. Todas estas acciones y otras van encaminadas a contribuir a una participación más activa, real y de mayor cualidad del socio en el funcionamiento de la cooperativa. Esta cooperativa hace que la gente participa pero en vivo y en directo, no como otras empresas donde parece que participa pero en realidad no contiene más. La participación es una herramienta transversal en nuestra práctica, desde la gestión y organización de la cooperativa, hasta los proyectos que desarrollamos en cada uno de nuestros ámbitos. En independencia de proyectar habitación, espacio público, realizar planificación estratégica o dar clase, incorporamos las personas implicadas con metodologías contextualizadas a cada caso. La nuestra tasca profesional partece de la convicción que el conocimiento de las necesidades y voluntad de transformación precede en las personas usuarias. Nosotros nos encarregamos de facilitar el debate y aterrar las herramientas. Una cooperativa de arquitectos. Sí, la verdad es que en un trabajo como este me parece muy interesante que preguntan a la gente qué es lo que necesitan. Gracias. 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 Gracias.